Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Hernán Fresero y ahora estamos en una asamblea en la cual se realizó en el día de ayer hubo una asistencia de 1.900 personas a la Asamblea de los Testigos de Jehová el lema es Se Fuerte y en el día de hoy se realizó también en la asamblea 900 personas de los cuales van de Perico hasta Güemes y Fale Pintado el día de ayer era de La Quiaca hasta Alto Comedero el tema de Se Fuerte por los acontecimientos que hay hoy en día a veces nos debilitan la fe es por eso que los temas basados en la Biblia nos ayudan ahora a poder afrontar los problemas de la actualidad problemas específicos para el matrimonio, para los jóvenes de hoy en día y también para todo tipo de personas entonces esto nos ayuda a afrontar la situación de hoy en día de una forma positiva, haciendo las cosas que a Dios le agrada en la Biblia se nos anima a tener una relación continua con Dios entonces esa relación continua hace que uno cuando surgen los problemas pueda afrontarlo de la mejor manera porque todos no estamos en excepción de los inconvenientes siempre vamos a tener inconvenientes es por eso que si uno lo hace continuamente está cerca de Dios continuamente hace que uno esté fuerte para afrontar los problemas de la actualidad el día de hoy se ha hablado del matrimonio, de los jóvenes y también cuando hay matrimonios fuertes, la familia es fuerte entonces puede afrontar los problemas de la actualidad y ser fuertes cuando uno tiene buenos valores morales que están basados en la Biblia uno tiene una sociedad fuerte entonces familia fuerte hacen sociedades fuertes entonces se puede afrontar los inconvenientes en familia por eso siempre cuando uno se basa en lo que dice la Biblia el consejo de parte de Jehová Dios bueno, esto nos ayuda a poder ser fuerte hoy en día y también ante los problemas repetimos, ante los problemas que van a venir en el futuro cada uno tiene libertad de elección lo que hace la Biblia es ayudarnos a poder elegir de una manera apropiada un cuchillo puede ser útil pero también puede ser peligroso las redes sociales también pueden ser útiles y también peligrosas entonces el hecho de que uno se guíe por las normas bíblicas por ejemplo, tener cuidado con las malas compañías la forma de hablar hace que ahora uno elija bien la familia elija bien los padres prestan atención a los hijos que están haciendo y entonces eso hace que se puedan proteger los chiquitos, los grandes entonces cuando sucede algo tal vez que sea contra lo que es moral enseguida surge la alma roja entonces uno cambia la computadora, el celular, todo en día progresa entonces uno tiene que ahora poner límites los padres tienen que poner límites a los hijos todo, cada uno elige pero si uno elige con los consejos bíblicos le va a ir bien entonces uno tiene que ponerlo con el agua entonces uno tiene que ponerla